¿Qué es la transformación de biomasa en energía? ¿De lo que han hablado ahora mismo? Sí, lo que nosotros hacemos no es exactamente un biogás, lo que hacemos es un proceso termoquímico con calor y convertimos el sargazo en carbón y este carbón se puede producir electricidad aquí localmente en Quintana Roo o entregarlo a CFE, vendérselo a CFE para que ellos sustituyan el carbón mineral que se compra de Australia y poder utilizar este carbón. ¿Este proyecto ya es un hecho? ¿Ya se hace? Este proyecto lo estamos haciendo no en Quintana Roo, lo estamos empezando en la Ciudad de México ya como un proyecto real y la idea es justamente duplicarlo aquí en Quintana Roo en diferentes lugares. Entonces sí se puede, ya es algo real, no es escala laboratorio, ya es en escala de 48 toneladas al día. ¿Hasta ya industrial? Ya de manera totalmente industrial, sí. Dice que ahora mismo hay carencia de un proyecto para ocupar las miles de toneladas, millones de toneladas de sargazo, pero con esta técnica o tecnología, ¿cuántas toneladas de sargazo se podrían estar procesando y convertirse al final de cuentas en energía eléctrica? A ver, si convirtiéramos todo el sargazo que llega a México, no alcanzamos a sustituir el carbón que está consumiendo solo una de las plantas de México. Entonces, mercado hay suficiente para poder convertir todo. O sea, ¿faltaría más sargazo? No, no queremos más sargazo, pero tenemos potencial, sí. Lo voy a poner así porque no, 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 digamos que nos falta sargazo. Entonces, se puede transformar, sí, fácilmente. ¿Y esto, hay la tecnología para llevarlo a cabo y quién se encargaría de la recolección, del traslado y procesamiento? Yo creo que los primeros pasos que se están dando son los correctos. Está la Secretaría de Marina, se está obteniendo información, están empezando a recolectar algo. De ahí pasarlo con una combinación que además, por eso estamos en este consorcio Academia e Iniciativa Privada, para todos aportar, todos poder tener las ventajas que cada uno tenemos justo para enriquecer. Entonces, la academia tiene una visión a largo plazo, es muy meticulosa en qué es lo que pasa, te quedan residuos, qué haces con ellos, qué no haces. Y la empresa buscamos la manera de optimizar para que sea lo más rentable posible. ¿Y ustedes tienen el permiso del gobierno federal? Porque precisamente el sargazo, ya alguien registró el sargazo, y entonces la marina se supone es la que va a recoger en Altamar el sargazo. ¿Con quién hay acuerdos o negociaciones para que ustedes se los den? Aclaro, nosotros todavía no estamos procesando nada de sargazo, no estamos todavía en ese tema, estamos trabajando otros residuos. Se puede también hacer el sargazo y en su momento, pues, se tendrían que gestionar los permisos con la secretaría que le correspondiera. Seguramente, Zagarpa, seguramente, bueno, con quien sea que corresponda, en su momento ya se vería. En el caso de Quintana Roo estamos teniendo problemas, sobre todo en la zona norte, tremendos de energía eléctrica, de carencia de energía eléctrica, porque la planta de Yucatán ya no es suficiente por la gran cantidad de hoteles. ¿Ustedes de qué forma se estarían ayudando o proponiendo la remediación de esta… Justamente, aquí lo que se propondría, y ese es el punto medular, es convertirlo directamente en electricidad, aquí en sitio, que se quede toda esta energía como electricidad y ayudar a solventar este otro problema de falta de energía en la zona de la península de Yucatán. ¿Cuánto tiempo les llevaría para utilizar ese sargazo y aplicarlo ya para convertirlo en carbón? Más o menos, empezar con la primera planta toma alrededor de un año. ¿Y esa inversión sería exclusivamente de la empresa o tendría que haber participación del gobierno? Lo que se busca es hacer un modelo de negocio que sea lo más conveniente para todos. Entonces, puede ser una combinación de fondos privados con fondos de gobierno, una coparticipación, incluso donde pudieran estar otros participantes, en un momento dado CFE, si es que le interesara. Entonces, yo creo que esos son detalles que salen sobre la marcha. ¿Y esa planta estaría en Cozumel, en Cancún o en dónde? Bueno, lo que nosotros propondríamos es que hubiera en diferentes lugares, porque el sargazo llega a diferentes sitios. Entonces, en lugar de poner una sola planta grande, mejor buscar los diferentes sitios donde pudiera estar llegando. ¿Y ahí se construirían esas plantas? ¿Ya de generación, convertirla en...? Sí, se podrían hacer. Sí, sí se podría hacer. ¿Y hay negocio con el gobierno federal o no? Todavía no. Estamos empezando con otras, con una primer planta en la Ciudad de México que procesa cuestiones muy, muy parecidas a las que se está haciendo y sabemos que se puede llegar fácilmente a procesar también el sargazo. Lo que seguiría es una primer prueba de agarrar el sargazo y llevarlo, procesarlo y tener un resultado y poder decir, ok, yo ya sé que le tengo que cambiar este tornillo, tengo que hacer esta pared un poco más gruesa, más delgada y entonces ya tener... Pero construir una planta es sumamente caro, ¿no? Es una inversión bastante fuerte. ¿Miles de millones de pesos? Miles de millones no, pero sí, sí estamos hablando de cientos de millones. Cientos de millones. Si no es una inversión pequeña, no. Claro, cuando se habla de carbono se piensa en el gran destructor de nuestro planeta. ¿Tiene algunos efectos climáticos eso? Sí, sí los tiene y son positivos. Justamente son efectos positivos y esa es la otra gran ventaja. Porque es un carbón vegetal. Que es un carbón vegetal. Entonces, si sustituyéramos la producción de electricidad que es con carbón fósil, entonces no solo estoy resolviendo el problema del sargazo de cómo está llegando, sino estoy sustituyendo el problema de estar liberando más carbono a la atmósfera de un carbón fósil que antes no estaba ahí. Cuando se habla de carbón fósil, ¿se habla de qué? ¿De los árboles o del petróleo? Del petróleo de carbón mineral. Estamos hablando de carbón que se saca de minas. Ah, ok. Entonces ahora se utilizaría el sargazo para eso en vez de estar utilizando el petróleo. Se puede utilizar. ¿Se puede utilizar? Sí. Bueno, repítanos. Daniel Camarena, la empresa es G2C y en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Gracias.